Hoy les traigo las novedades de Instagram en este año 2023 Hola, mi nombre es Ashley, bienvenidos a este canal Hoy te voy a estar trayendo todas las actualizaciones que vamos a estar teniendo este año Y la verdad es que hay muchísimas cosas y novedades En este caso, como ya sabéis, Instagram está probando algunas cosas Algunas veces, algunas no aparecen, otras no Y como ya sabéis, anteriormente al empezar este año tuvimos esto de las notas Que era una de esas grandes novedades que tenía Instagram En el día de hoy te voy a estar compartiendo cuatro novedades que vamos a tener este año en Instagram La primera de ellas es que podemos ver la foto de perfil Esto es algo que la verdad actualmente creo que algunas cuentas si dejan otras no Ya que como ya sabéis está en periodo de pruebas, una prueba beta Está viendo Instagram a ver si funciona o no Y si es en el caso que tú la tienes, puedes estarlo revisando desde tu perfil Y directamente le dais a cualquier foto, ya sea a la tuya propia o la de otra persona Y una vez que le deis a esa foto de perfil Lo único que tenéis que hacer es entrar a Instagram y tenerle presionado y listo Así de fácil vaya, puedes estar viendo cualquier perfil En mi caso tengo entendido que solo algunos sitios, o sea, algunos países Deja hacer esto y otros no Por ejemplo, a mí no me deja, pero sé que hay algunas personas que sí les deja tener esta opción Otra de las novedades que tenemos es perfil en grupo O sea, perfil en grupo que tú creas para que otras personas que tú quieras seleccionar Por ejemplo, amigos, familiares Bueno, esto ya va a depender de qué opción quieras utilizar Entre varios amigos o más personas podemos crear este grupo Que es lo que normalmente solemos ver, por ejemplo, en WhatsApp, en Telegram Así que en este caso se va a estar agregando esta opción en Instagram Esto significa que cada uno podamos subir algunas fotos, vídeos Ya esto va a depender para qué queráis en específico ese grupo Sobre todo, a mí me parece un proyecto bastante interesante Cuando queremos traer ya sea un tema familiar O queremos crear, por ejemplo, una fiesta familiar y todo eso O algún grupo, la verdad es que viene súper, súper bien Ahora vamos a hablar de la etiqueta de categoría Como ya sabes, cuando tú tienes una cuenta empresa Te pide elegir una categoría Por ejemplo, en mi caso es creador digital Y en este caso era una etiqueta que simplemente encontramos en nuestro perfil Aparece allí, ahí sin más En este caso, la opción que va a estar agregando Instagram Es que le vamos a poder dar clic Y nos va a estar mostrando todos los perfiles con esta categoría Por ejemplo, en mi caso sería creador digital o personaje público Ya esto va a depender Y nos va a estar enseñando todas las cuentas relacionadas con ese tema La verdad es que viene súper bien Sobre todo para fijarte un poco de los temas relacionados con lo que tú haces O para buscar inspiración o contenido Creo que es una opción que viene súper, súper bien También tenemos esta opción de ordenar los guardados En este caso son como pequeñas categorías que van a agregar Para estar poniendo, por ejemplo, nuestro guardado En si queremos que esté, como por decirlo así En una carpeta de cocina, de moda, de ropa, estilo La verdad es que a mí esto me encanta Porque la función de guardar es súper, súper buena Cuando un contenido nos gusta Por ejemplo, yo guardo mucho contenido de recetas Y me gustaría guardarlo, por ejemplo, en una categoría Para así simplemente luego ir a buscar esa carpetita en concreto de recetas La verdad es que esto es algo que ya tenemos, por ejemplo, en Spotify Que podemos estar creando nuestra playlist O también en YouTube Así que viene súper, súper bien Que también estén agregando estas opciones aquí en Instagram Otra de las funciones que vamos a tener Bueno, puede ser que esto sea una prueba beta Ya que esto está apenas comenzando Y es la opción de Candy Stories Otra de las novedades importantes en Instagram Aparece como respuesta a la plataforma de BeReal Que es una plataforma que esto lo que considera Es que tú subas, por ejemplo, tus fotos y vídeos Todo sea completamente sin filtros Como ya sabéis, últimamente han tenido algunos problemas Que si las personas piensan que están malos filtros Otras que no Esto ya va a depender de opinión de cada uno Pues Instagram quiere estar abriendo esta opción Donde podamos estar subiendo contenido completamente transparente Donde no nos mostremos simplemente nosotros mismos Y no con un filtro detrás Y bueno, esta opción es publicar fotos con la mayor espontaneidad posible Es decir, sin filtros Y lo más cercano a la realidad actual del usuario posible Para ello, la aplicación se encargará de que instantáneamente En las historias se publique sin ningún filtro Así que lo vais a estar viendo Creo que va a ser una opción que puede ser que la agreguen Y directamente aparezca arriba algo como si estuviéramos haciéndolo sin filtro La verdad es que me parece bastante curioso que agreguen esto aquí Y bueno, me encantaría saber vuestra opinión de todas estas novedades ¿Qué os parece? ¿Cuál es la que más os ha llamado la atención? La verdad es que debéis de tomar en cuenta que esto puede ser una prueba beta Para ver si a las personas les gusta, a otras que no Normalmente todas estas actualizaciones o novedades suelen aparecer en Estados Unidos Y ya luego los traen a los otros países Así que comentadme aquí abajito A mí me encantaría saber vuestra opinión Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!